El conflicto no oficial relacionado con el litio de América Latina está creciendo. Esta disputa surge principalmente por intereses comerciales de dos grandes potencias. ¿Qué hay detrás de la lucha entre China y Estados Unidos por el litio en la región? Descúbrelo en este video. Más de la mitad del litio del mundo se encuentra en Argentina, Bolivia y Chile, un triángulo que ha despertado el interés de gobiernos e inversores por entrar a esos mercados. El litio es su metal clave para la fabricación de baterías de autos eléctricos, un mercado en expansión al que cada vez más actores están ingresando. Las principales potencias están luchando por conseguir los minerales necesarios para la transición energética y América Latina se ha convertido en un campo de batalla clave. Las compañías chinas llevan años buscando sitios para abastecerse del llamado oro blanco en diferentes partes del mundo, especialmente en América Latina, donde se encuentran las mayores reservas de litio. Bolivia lidera la lista con unas reservas estimadas de 21 millones de toneladas, seguido por Argentina con 19.3 millones y Chile con 9.6 millones. La disputa entre China y Estados Unidos ha generado preocupación en la comunidad internacional. La general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, advirtió sobre la actividad maligna de China en la región, acusándola de extraer recursos en lugar de invertir. Por su parte, China también tiene sus propias preocupaciones. El ministro de Recursos Naturales chino, Wang Wangwa, ha mencionado la dependencia extranjera de China en recursos minerales importantes, y cómo esto puede afectar su seguridad económica y nacional. Mientras las empresas chinas realizan grandes inversiones en la región, los países del Triángulo de Litio buscan aprovechar la tecnología y el capital chino para impulsar su desarrollo industrial local. Solo en los primeros meses de este año, compañías chinas han cerrado acuerdos millonarios para invertir en Bolivia, Argentina y Chile. Por ejemplo, en Bolivia, las firmas chinas, CAD, BROM y CEMOC, comprometieron cerca de mil millones de dólares en proyectos de litio. En Argentina, la empresa Cherry Automobile invertirá unos 400 millones de dólares en la construcción de una planta para fabricar vehículos eléctricos. Y en Chile, Xinjiang Holding Group, Ripu Energy, Batero Tech y Foxes se comprometieron a invertir en un paquete industrial de litio en la ciudad de Antofagasta. Esta competencia por el litio no solo implica una disputa tecnológica, sino también geopolítica. China tiene una ventaja debido a su disposición a invertir en la producción de baterías en América Latina, mientras que Estados Unidos se enfoca principalmente en adquirir materias primas para que las empresas estadounidenses construyan tecnologías ecológicas. Conforme avanzamos hacia una transición energética, la demanda global de minerales como el litio se disparará en las próximas décadas. Tanto China como Estados Unidos buscan asegurar una cadena de suministro de minerales estratégicos para garantizar su seguridad. La disputa entre China y Estados Unidos por el litio en América Latina se ha convertido en un tira y afloja que involucra tecnología, geopolítica y seguridad nacional. Sudamérica se encuentra en el centro de esta batalla y su futuro económico está en juego. Esto ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más información.